Lo nuevo de Gerardo y los chaques Para convivir con ellas Peiné la depresión Colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré No lloraré más por ella Me hice una promesa Esperar Pa' que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré No lloraré a la pena Me hice una promesa Esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Me dio luz a la pena Abriendo las cortinas por un nuevo amanecer Le dio un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos por ese adiós Y me hice una promesa Así fue Cumpliré No lloraré más por ella Me hice una promesa Así fue Esperar Esperar Pa' que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Sin fe Cumpliré Cumpliré No lloraré a la pena Me hice una promesa Sin fe Esperar Esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Por años nos conocimos Ha sido hermoso Cada momento a tu lado vivido amor Cada beso, cada abrazo te lo di de corazón Se dieron las cosas así como agua en las manos Como una película de enamorados Solo te diré que amarte ha sido un honor Para mí sería tan fácil dejar que el tiempo pasara así y ya Pero prometí cuidarte y te quiero decir la verdad Tú mereces algo mejor que yo Alguien que tenga limpio el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo Porque yo Ya tengo historias en mi piel Tú te mereces ser feliz mi amor Y yo solo te causaré dolor Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aborrecer Pero después me lo vas a agradecer Se dieron las cosas así como agua en las manos Como una película de enamorados Solo te diré que amarte ha sido un honor Tú mereces algo mejor que yo Alguien que tenga limpio el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo Porque yo Porque yo Ya tengo historias en mi piel Tú te mereces ser feliz mi amor Y yo solo te causaré dolor Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aborrecer Pero después me lo vas a agradecer Pero después me lo vas a agradecer